Con Pepillo Origel, fíjate que Pepillo le dio, perdón, traigo todavía muy mal mi garganta, le dio una entrevista a Matilde Obregón, donde dio algunas confesiones sobre su vida y hablando obviamente un poco también de sus compañeros, etc. Bueno, de las cosas interesantes que contó es que está enamorado. Él en septiembre se fue a España a festejar su cumpleaños, como cada año lo hace, y pues en esta ocasión lo hizo una vez más, pero parece que encontró el amor en un mexicano que vive en Dubái, ¿ok? Y dice que va a venir a visitarlo y que va a venir a estar también para presentarlos con la familia, etc. Y pues está muy emocionado. Dice que hace muchos años que no se emocionaba tanto, pero oigan, es colágeno. Tiene 30 años. Tiene 30 años el galán de Pepillo Origel. 30 años, ¿cuánto les lleva? Son unos 40, 40 y tantos. O 40 y casi 50. Ay, no son tantos. ¡Ay, Jesús! Por favor. No, pues sí son muchos, son muchos, cada quien, pero sí son muchos. Si sabemos contar, pues son 50 años. Bueno, pero sí, pues tampoco, bueno, no es menor de edad. No, no, no. Punto número uno. Y si el chavo de treintañero está de acuerdo, ¿cuál es la bronca? Ajá, claro. Pero, este, él está muy contento. Pues eso es lo que importa. Él está muy feliz. La vida, lo único que te llevas es la sonrisa y lo vivido. ¿Quién le quita lo bailado al buen Pepillo? Oye, y luego, fíjate que no habla también de Pedro Sola, como que no le cae bien. O sea, cuando le pregunta a Matilde de Pedro, dice, ¿quién es Pedro Sola? Primero sí contestó. ¿Quién es Pedro Sola, el de la mayonesa? Ah, sí, hijo. Pero aparte, oye, fue su compañerito de Ventaneando. Fue su compañerito de la primera etapa de Ventaneando, ¿no? Ajá. Total que, y luego después. Lo pelucea. Lo pelucea. Y luego después, cuando le dice, oye, pues, Pedrito es muy culto, que no sé qué, y lo dice, ay, pues, debería dar cultura. Ah, cariño. O sea, como que ahí hay algo, ¿eh? No le gusta lo que hace Ventaneando. Pues, hijo. ¿Qué pasa con el buen Orichel? Pues, quién sabe, ahí como que sí lo peluceó, ¿eh? Y luego, pero yo creo que ese rencorcillo que se traen ellos dos. Desde hace muchos años, desde que estaban en Ventaneando, había mucha rivalidad entre ellos. Él se llevaba bien con Marta, bueno, de hecho, todavía se llevaba bien con Marta Figueroa. Y Pepillo era el consentido de Pati. Ah. No Pedrito. De ahí viene. No Pedrito. Por eso cuando le dijeron, vámonos a Televisa, no la pensó ni tres segundos. Exacto. Porque, pero este Pedrito no era el consentido de Pati Chapoy, era Pepillo. Era Pepillo. Entonces, yo creo que era porque además Pepillo muy socialite siempre, ¿no? Organizaba muchos eventos desde toda la vida, etcétera. Y luego le pregunta a Matilde Obregón, de Silvia Pinal, porque ya ves que eran inseparables. O sea, siempre estaban juntos, viajaron juntos muchas veces, ¿no? Me acuerdo que cuando fueron a España y fueron a la casa de Sara Montiel. Ah, sí. Entonces, viajaban mucho, eran muy amigos y, pues, de unos años para acá, no se le ve con Doña Silvia Pinal. Y entonces él, fíjate, ¿qué crees que dijo? Pues dijo que, este, le parecía, pues, que a veces ya, pues, Doña Silvia ya no está tan conectada con, o sea, ya no sabe qué onda a veces. Como que. ¿Con la realidad? Con la realidad, como que se le va la onda, un poco así fue lo que dio a entender. Y que eso es, de alguna manera, por lo cual ya no están tan unidos. Dice que la acaba de ver hace un poco, un poco de tiempo estuvo con ella. Y bueno, pues, es parte de lo que declaró Pepillo Origel. Y luego, pues, ya sabes que siempre nos está amenazando con que se va a retirar. ¿También dijo que ya se va a León? Ajá. No, ahora quiere irse a España. Ah, ok. Ahora se quiere ir un año a España y luego ya regresará a San Miguel. Se quiere estudiar a España un año. Y luego regresará a San Miguel. ¿Ok? ¿Vive en San Miguel? Entre San Miguel y León y Ciudad de México. Y entonces dice que eso es lo que planea, pero dice que no hay quien lo sustituya. ¿Y que no hay quien lo sustituya en dónde? En Compermiso. En Compermiso. En general dice que él... Es irreemplazable. Ajá. Ok. Dice que no... Ay, y luego le dice ella. ¿Qué le dice ella? La Valle Bisoño empezó a mencionar a Matilde. Y dice, Pepillo, este no me compares. Ah, caray. Ay. Hay niveles. Ay. Fabián La Valle no. Pedrito no. Bueno, Pedrito no. Daniel. Daniel. Pero ¿por qué no? O sea, ¿qué es diferente tiene o qué? Pues... ¿No? Pues sí. Pero bueno, pues lo bueno es que tiene la autoestima muy alta. Eso sí. Eso sí. Sin duda alguna. Ok. Vamos a saludar a Miguel Ángel Maldonado que aquí anda. Hola, Miguel Ángel. Nos manda super chat. Dice saludos. Debate al éxito entre ella y yo. Edit o AV.